Hola como estas chicos de Pablo y el dia de hoy vamos a hablar acerca de el ultimo lanzamiento de arma Han lanzado 4 y hemos hecho 4 entonces este es el ultimo Pero no es cualquier club de nuit sino que es club de nuit imperial Tuvimos 4 lanzamientos, 2 los cuales hacían o tomaban inspiración de fragancias comerciales Y tuvimos otros 2 los cuales tomaban inspiración sobre fragancias nicho Una de estas fue Urban Men Elixir que tomaba inspiración sobre Dear Savage o Dear Savage A La Parfum Tenemos Blue Iconic que tomaba inspiración de Bleu de Chanel Tenemos Untold que esta es de Baccarat Rouge 540 Y ahora tenemos Imperiale pero de que toma inspiración Primero que nada vamos a empezar con la presentación ya que la verdad es bastante bonita Nos los presentan en este color plateado que si lo pones a contraluz se ve casi como si fuera rosa o azul Tenemos los metales en dorado pero este dorado satinado que es bastante bueno ya que lo teníamos en la versión Untold Tenemos la tapa que parece un dado, tenemos la palabra Imperial, la concentración Y en la parte de lado tenemos Club de nuit y en la parte inferior va a decir tu Batch Coat Si abrimos la fragancia en la parte superior del atomizador nos dice que es una fragancia de arma El olor es una de las cosas más deliciosas, la verdad de una vez te lo voy a decir ok Si tu no eres un fanático de las rosas esta fragancia no es para ti Ya que toda esta fragancia se basa sobre rosas y flores Tenemos dos cosas que en lo personal se huelen bastante elegantes Y directamente esto es lo que transmite esta fragancia, ser algo elegante Tenemos una salida la cual es bastante afrutada al igual que un poco cítrica Ya que esta parte cítrica vamos a encontrar bergamota pero puedes esperar que sea una bergamota bastante deliciosa No como todas las bergamotas que te han presentado en casi la mayoría de Club de nuit Pero lo que es curioso es el factor de contener litchi Litchi es una fruta que tu la hueles y tiene esta apariencia de estar muy perfumada Casi casi como si fueran muchísimas flores con rosas combinadas Pues aquí mismo vas a encontrar eso Pero sin perder esta parte dulce que también contiene las notas afrutadas Ya que también contiene eso mismo Y curiosamente el litchi contiene una textura ok Y aquí también te la van a presentar Y es tener algo que es bastante suave y esponjoso a la vez Ya que la fragancia sobresale específicamente del litchi bastante Entonces si no eres un fanático del litchi tampoco Porque también huele mucho como notas de rosas o flores Tampoco es una fragancia que no te va a agradar Puedes tomar referencia tomando bebidas las cuales estén basadas en litchi Si te gusta normalmente lo que van a saber estas bebidas Es una fragancia que te puedo asegurar que te va a llegar a agradar Pero no es lo único ya que al igual contiene nuez moscada Para ser la fragancia bastante deliciosa No te voy a decir que no Ya que esto mismo trae una parte más de seriedad ante todo Y aquí vienen las dos cosas que no te pueden llegar a agradar Tenemos rosas y flores En este caso tenemos rosas y peonias ok Entonces tienes que tener esto bastante en cuenta Que las dos son de color rosa Entonces por lo cual te puede dar una ayuda rosa La peonia lo que hace es hacer la fragancia un poco cremosa Pero a la vez un poco limpia Incluso dándote esta apariencia de ser una fragancia de mujer Que ahorita nos vamos a pasar a eso Junto con muchísima vainilla Es una fragancia la cual está sobrecargada de vainilla Junto con almizcle, incienso, vetiver Y una que otra nota maderada Que hacen bastante referencia a ser una fragancia elegante Pero ¿Cuál es la vibra de la fragancia en sí? La vibra es bastante sencilla Es la vibra elegante unisex Casi casi inclinándose un poco más a lo femenino Pero nos pasamos eso un poco después Ya que la vibra es 100% elegante Tú la hueles y es ser alguien sofisticado al 100% O sea no hay de otra Ya que a eso huele A eso es lo que me da la idea a mí Hablamos sobre rendimiento Que esto es lo que más me llegó a sorprender de la fragancia Es uno de los mejores rendimientos que ha presentado Club de Noy Claro tiene mucho que ver por el tipo de fragancia que es Que es muy densa, llama bastante la atención Pero el rendimiento está arriba de las 12, casi 14 horas en piel Fáciles, sencillas y sufridas Ya que sí, es una fragancia que si te llegas a aplicar de más Como tu servidor normalmente tiene la costumbre de hacerlo La vas a sufrir, ok Pero no por mucho, pero sí la vas a sufrir Ya que el rendimiento, como te mencioné La duración es de los cielos, ok Una gran, gran duración Pero qué tal si hablamos sobre la proyección La proyección es un beast mode Es una fragancia que sin duda se va a defender Ante todo como sea Y si hablamos sobre cumplidos Es una fragancia que la verdad es bastante buena Pero muchos van a llegar a decir en el comentario Que huele como una fragancia de mujer Una fragancia femenina Pero si hablamos sobre los cumplidos vestidos Sobre un traje es como una fragancia que vaya que te va a otorgar demasiados Y aquí vamos a lo bueno La edad o más que nada el género Es una fragancia que está establecida siendo una fragancia de mujer La verdad, o sea, dice que es fragancia para mujer Pero lo personal no se me hace que sea una fragancia 100% para mujer Es una fragancia unisex en su totalidad Que claro, en el momento de la salida Sí se va a inclinar más hacia lo femenino Pero ya que la fragancia se asienta una, dos horas Te puedo asegurar que es una fragancia 100% unisex Vainilla, rosas, maderas, incienso Con esta parte poco dulce de lo afrutado en sí Pero es una fragancia unisex Y aquí viene el rango de edad Y estamos hablando que en lo personal es una fragancia que no cuenta con un rango de edad Para nada Pero con lo que sí cuenta es con una cierta vestimenta Y hablamos sobre una vestimenta la cual es bastante formal y elegante Ya que este sería el mejor desempeño para lo mismo Pero en dado caso que seas una mujer es una fragancia que la vas a poder utilizar en el uso cotidiano sin ningún problema Hablando sobre las condiciones donde la vas a poder utilizar Es una fragancia que no cuenta con nada de esto establecido En dado caso que seas una mujer La vas a poder utilizar para ir a la escuela, para ir al trabajo, tanto como para ir a una cita Aquí no hay falla Pero por otra mano, si eres una persona hombre Te diría que es una fragancia que sin duda quieres evitar utilizarla en los lugares donde no es nada formal Pero no hemos hablado acerca de la calidad Ten en cuenta algo Es una fragancia que va a costar alrededor de los 50 a los 40 dólares estadounidenses Por este precio normalmente puedes esperar algo que no sea bastante bueno Te voy a decir que no Es una fragancia que el olor es una calidad genial Ok, es una calidad grandiosa Que sin duda están entregando más de lo que estás pagando O sea, la calidad es bastante buena Y aquí viene a lo que venimos No te mencioné que es una fragancia que Club de Nuit es de saberse que toman inspiración de otras En esta ocasión tomaron inspiración de Delina de Parfums de Marley Una fragancia que es para mujeres, ok O sea, está catalogada como para el público femenino Y es una fragancia que el olor es increíble, dura demasiado y todo eso Pero tenemos el mayor dilema Es que las notas de esta y estas son exactamente las mismas Ok, tenemos que tener esto en cuenta El único cambio es que aquí tenemos Rivalvo y en esta no Pero no es algo que diga Wow, de verdad lo necesito La verdad es que no Como que si estroba un poquito la fragancia las cosas como son Pero lo que voy es que Delina es una fragancia que si es bastante subida de tono Si hablamos sobre el precio Y esto mismo nos lleva a que es una fragancia que probablemente no esté a la disposición de todos Por lo mismo que es una fragancia que es bastante cara Y de hecho te están entregando muy poco Unos 75 mililitros para ser exactos Que también esta es una fragancia que como te mencioné cumple lo mismo que esta, ok Y la vas a poder utilizar para todo Pero esta nos están entregando por casi más de la mitad del precio Y casi un poco más de 30 mililitros Nos están entregando una fragancia que tiene mejor desempeño Que tiene una mejor casi incluso calidad Claro, la botella no es igual de bonita Pero sin duda es una fragancia que se llega a defender Y aquí viene la verdadera pregunta, ok Si yo ya tengo Delina debería de adquirir esta La respuesta es al igual depende Si tú ya tienes Delina y es una fragancia que usas cotidianamente Y sabes que es una de tus favoritas y es bastante cara Pero no te la quieres acabar Diría que sin duda adquiere club de Nuit Imperial Sin duda es una fragancia que no te vas a arrepentir Seamos sinceros Pero por otra mano si tú no utilizas Delina Es una fragancia que no te llego a recomendar Y aquí te va un pequeño dato, ok Si tú eres una persona hombre, un joven Y no tienes ninguna fragancia que se huela bastante formal Que no dé esta impresión de poder o más que nada de dominante Es una fragancia que sin duda te llego a recomendar ¿Por qué? Porque da esta impresión Claramente ten en cuenta que no la vas a utilizar para ir a la escuela O que la vas a utilizar para ir a una cita O depende de la cita, claramente Pero es una fragancia que vas a utilizar en eventos formales Ya sea se va a hacer tu grabación, va a hacer una boda O simplemente te quieres vestir con traje Es una fragancia que va a lograrlo y de una gran manera Y recuerda, si tú quieres probar esta o incluso Delina Y tú quieres hacer la comparativa por ti mismo ¿Adivina qué? La puedes adquirir en Decanto Perfumes Donde el link está en mi descripción Así que pues, eso es todo por hoy Espero que te haya gustado Yo soy José Pablo Ahí nos salemos ¡Suscríbete!